Llevaba bastante tiempo en paro y estaba buscando algún proyecto que realmente no decía la que encajara conmigo, puesto que tengo hijos pequeños y necesitaba también cierta flexibilidad horaria. Y bueno, yo ya conocía esta empresa y otras damas que tenía, les pregunté y me hablaron de un concepto diferente de lavandería, que unaba en el mismo local la lavandería y una zona de tienda automática 24 horas. Y la idea me costó mucho, la verdad. En otras lavanderías simplemente pones la lavadora y te sientas a esperar y a veces el tiempo se puede hacer un poquito largo. En Open Blue 24 horas, en la zona de Máquinas Rending, donde mientras puedes tomar un café, un sándwich o lo que sea. Luego también el sistema de domótica es muy cómodo porque puedes controlar la vez de casa e incluso bajar los cierres super empresarios. Mi relación con ellos es muy buena, muy cercana. Siempre me han ayudado desde el minuto cero y bueno, pues sé que puedo contar con ellos en cualquier momento gracias a su equipo de atención al cliente durante todo el año. También me han impartido cursos de formación antes de abrir la tienda y tengo a mi disposición también una app donde puedo ver vídeos aplicativos. Totalmente. Lo primero que hizo el equipo Open Blue 24 horas fue un estudio de viabilidad para ver si este tipo de negocio podía encajar en la zona. Y viendo los resultados positivos, pues rápidamente me decanté por el SID. Hay que pensar que es un negocio que está abierto de las 24 horas durante los 365 días del año y aporta beneficios desde el primer momento. Por supuesto que sí, es un mercado que está en auzo y todavía hay más personas que le mandan este servicio. Yo ya estoy pensando en abrir mi segunda subversal. ¡Gracias!